En Quintana Roo, un grupo de turistas avistó una manada de delfines frente a las costas de la reserva del Banco Chinchorro, municipio de Otompe Blanco. Los turistas disfrutaron de este espectáculo natural al dirigirse a bucear a una zona de arrecifes. Durante el trayecto, su embarcación fue rodeada, pues vean ustedes qué increíble imagen, por más de 20 delfines. Este delfín conocido como nariz de botella. Gracias por ver el video.